Vamos a invitar a mi amigo Tomás Hernández, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso Tomás, vente Tomás, esos aplausos que se escuchen Buenas noches, el Señor le bendiga Les saluda su amigo y hermano Tomás Hernández, para mi es un placer estar aquí En esta preciosa fiesta, verdad que es el cumpleaños de la hija de mi amigo y mi hermano Teo Gloria al Señor, estamos contentos de estar alabando y glorificando al Señor Jesucristo ya por 16 años Vamos a tomar esta bonita alabanza que dice, el arpa de David, con mucho cariño para todos y cariño de ustedes Vámonos pues, venganles, que dice así ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!